Es una presentación de Doctor Selby, para su nueva línea de afeitado, hecha para mirarse al espejo. China suspendió la importación de carne proveniente del frigorífico Rosario. La medida implicará el cese temporal de más de 300 trabajadores. El Ministerio de Desarrollo Social ordenó la clausura de nueve residenciales de ancianos e intimará a otros 470 por no cumplir las condiciones mínimas para la atención. Peñarol se despidió de la final de la Copa Sudamericana tras perder anoche en Brasil 2 a 0 con Atlético Paranaense. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de las noticias que se destacan a esta hora. Ustedes lo veían en titulares. China suspendió de forma temporaria la compra de carne al frigorífico Rosario. Esta resolución implicará el cese de más de 300 trabajadores. China entendió que había un nivel elevado de grasa en unos 4.000 kilos de carne. Según informó el Ministro de Ganadería, esta situación no afecta al resto de las exportaciones. El envío del frigorífico Rosario del departamento de Colonia incluía unos 4.000 kilos de grasa corporal bovina. En esas 200 cajas la inspección de China detectó que en por lo menos 3 o 4 había otra cosa. Enviaron las fotografías al Ministerio de Ganadería Uruguayo, suspendieron las compras a ese frigorífico y también la habilitación al funcionario del Ministerio que emitió el certificado sanitario. Vamos a hacer una investigación respecto a mercadería de esta planta que está en depósito pronta para embarcar. Por lo tanto, para constatar si esto ha sido un accidente o era una práctica irregular, pero eso no nos podemos adelantar. Lo que pasa es que esta mercadería que surge en las cajas no debió nunca haber estado en la sala de empaque ni en la sala de desusados. Evidentemente hay algo que no cierra para la empresa en el proceso industrial, pero no podemos adelantar hasta que no profundicemos en el aspecto administrativo. El frigorífico envió al seguro de paro a sus más de 300 trabajadores. La medida de las autoridades chinas no afecta a los otros frigoríficos uruguayos. Este año se batirá récord de exportaciones cárnicas a ese país con 300.000 toneladas por 1.500 millones de dólares. Y hay preocupación entre los trabajadores del frigorífico Rosario porque muchos de ellos no llegan a los jornales necesarios para acceder al beneficio del seguro de desempleo. El matadero de Colonia había vuelto a la actividad recién a comienzos de este año. Tras más de un año en el seguro de paro por problemas empresariales, los funcionarios del frigorífico Rosario habían vuelto a trabajar en enero. La demanda venía mejorando y habían llegado a cinco faenas semanales de vacunos y ovinos para el mercado chino. Sin embargo, el tiempo transcurrido no alcanza para los 150 días que se requiere para acceder al seguro de paro. Eso es el centro de las gestiones que realiza el sindicato ante el Ministerio de Trabajo. El problema mayor también que hay es que la semana que viene es feriado en China y no vamos a tener mucho más información de cómo sigue esto. ¿Desde la empresa se les dijo que puede ser algo solucionable a corto plazo o no? Habría alguna posibilidad, habría alguna posibilidad de que, pero vamos a esperar, no esperar. Pero un mes nos puede llevar andando bien y dos meses en el peor de los casos. La expectativa de los funcionarios no coincide con la de las autoridades. El ministro Fernando Matos dijo en la mañana de este viernes que solucionar este problema podría demandar varios meses. Les proponemos cambiar ahora de tema. El Ministerio de Desarrollo Social ordenó la clausura de nueve residenciales de ancianos por no cumplir las condiciones mínimas para la atención. Unas 50 personas tendrán que ser realojadas. Además, se emitirán 470 intimaciones a otros centros que deberán mejorar diversos aspectos. La información fue confirmada por el propio ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor. Renunciamos dos acciones que nos parecen muy importantes. La primera de ellas, la intimación a 470 centros de larga estadía a que avancen en el proceso de regularización. En ese sentido, hay un trabajo coordinado entre la dirección jurídica del Ministerio de Desarrollo Social con la dirección jurídica del Ministerio de Salud Pública, ya que lo que es la fiscalización sanitaria le compete al Ministerio de Salud Pública y la fiscalización social le compete a nuestro ministerio. Así que ya están prontos 470 telegramas colacionados a los efectos de proceder a la intimación referida. Por otro lado, hemos visualizado algunos centros que están en condiciones que no cumplen bajo ningún concepto con los parámetros, tanto sea de dignidad, de bienestar y de atención a personas mayores. Por tanto, vamos a proceder al cierre de algunos de estos centros y al realojo, estamos hablando de aproximadamente 9 centros, al realojo de las personas mayores que allí se encuentran, realojo que se va a poder instrumentar a través de fondos provenientes de la Secretaría Nacional de Cuidados y a través de un convenio del BPS de Cupo Cama, lo que eso justamente permite la instrumentación de que personas mayores que se encuentran en estos centros que vamos a disponer el cierre puedan tener la alternativa cumpliendo con esas condiciones necesarias a los efectos del desarrollo y de su bienestar. ¿Estas irregularidades cuáles son las que se encuentran? Bueno, hay diferentes clasificaciones, estamos hablando de los centros que se encuentran en mayores condiciones críticas. Estos centros que se encuentran en mayores condiciones críticas a través de las inspecciones se visualizaron como que prácticamente no se están cumpliendo ninguno de los requisitos exigidos tanto por el Ministerio de Salud Pública como por el Ministerio de Desarrollo Social. Nos vamos ahora a temas del ámbito policial. La justicia imputó por tentativa de homicidio al sereno que le disparó varias veces a un delincuente. Este hombre está internado en estado de gravedad. Según el relato del propio sereno, los hechos se sucedieron en las primeras horas del pasado miércoles cuando un hombre ingresó a un establecimiento rural ubicado en Camino Huaycurú, a unos 5 kilómetros de San José de Mayo. Allí el hombre se robó una oveja y luego fue hasta la garita donde se encontraba el sereno, amenazándolo para que le entregara el celular y un arma que poseía. Ante la negativa, el delincuente sacó un cuchillo de unos 26 centímetros de hoja. Como respuesta, el sereno sacó su revólver y disparó 5 veces contra el delincuente, quien fue alcanzado por 3 de los disparos. El hombre fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa y tiene una pena preventiva de 120 días con prisión domiciliaria. Según indicaron desde la propia Fiscalía, no se aplicó en el caso la legítima defensa porque las acciones del sereno excedieron ese recurso legal. Si bien el detenido se defendió de una situación de agresión ilegítima, considero, por lo que vamos llevando, a esta altura primaria de la investigación, que se excedió en el uso del empleo del medio defensivo y por lo tanto no fue racional ni proporcional a la situación. Las autoridades anunciaron la incautación de más de 2.000 pastillas de éxtasis, 9 kilos de cocaína y 138 kilos de marihuana. Estos operativos están cerrando una semana de varios golpes al narcotráfico. Así llegó la policía al campo de Baltasar Brum en el departamento de Artigas, donde se incautaron 409 kilos de pasta base con un valor de mercado de más de 7 millones de dólares en un golpe al narcotráfico que las autoridades calificaron de histórico en el país. Terminó con 17 detenidos, entre ellos, el cabecilla de la banda que vivía en el barrio La Taona en Canelones. Este último terminó condenado a dos años de penitenciaría. Este caso tuvo derivaciones en Concordia Argentina, con el hallazgo y detención de la avioneta matriculada en Uruguay, utilizada para el traslado de la droga. El operativo estuvo a cargo de la Gendarmería Argentina. Sin embargo, este no fue el único gran golpe al narcotráfico de estas últimas horas. Este jueves, el Ministerio del Interior convocó a una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Montevideo para informar de otro gran golpe. Tenemos la satisfacción de poder informar a la opinión pública de que hemos dado otro golpe duro al narcotráfico. No solamente cocaína, sino marihuana, sino también pastillas de éxtasis que fueron capturadas en un procedimiento de control que es el que habilitó la LUC, la Ley de Urgente Consideración. El primero de ellos tuvo lugar en Montevideo. En un operativo de control, lograron incautar en un vehículo 2.000 pastillas de pasta base. El valor de lo incautado ascienda a 36.000 dólares. Por este caso, se detuvo a cuatro personas y se condenó a uno. En otro operativo, también en Montevideo, se realizaron varios allanamientos y se incautó 9 kilos de cocaína, 3 kilos y medio de marihuana, 3 armas, dinero y vehículos. El valor de mercado de la droga incautada supera los 9 millones de pesos. Por este caso, se detuvo a seis personas. Cuatro de ellas quedaron en libertad y dos fueron condenadas. Los dos hallazgos de droga en la capital del país terminan con 250.000 dólares como valor de mercado. A esto se suman los 7 millones de dólares de la droga incautada en Artigas. Y en el departamento de Rivera se incautaron 115 ladrillos de marihuana que tenían como destino la capital de nuestro país. La primera incautación se dio en un control de rutina por parte de funcionarios de aduana en la estación Curtizairas, Ruta Nacional número 5, donde allí un vehículo con taxímetro, el pasajero y el conductor del vehículo fueron detenidos. Y con ellos, una valija con aproximadamente 20 kilos de marihuana prensada en ladrillo. De esa investigación surge que en Santana do Libramento habría más droga, donde se incautó 40 kilos de marihuana y tres personas fueron enviadas a prisión, esto en Brasil. Yo creo que sin duda es importante, aunque es una lucha sin final, porque en los últimos dos o tres días trabajando las dos fiscalías se incautaron cerca de 80 kilos de marihuana prensada, o sea que parecería que es una modalidad bastante habitual y que hay que controlar, obviamente. Se ve que es una modalidad frecuente en virtud de que en tan corto lapso de tiempo se incautó una cantidad tan importante, tal vez sean en determinados días en que deciden hacer mover cantidades importantes. En las últimas horas, la investigación prosigue, se detuvo un pasajero que transportaba una mochila con una cantidad importante hacia la capital del país. También una camioneta en la zona de Ribera Chico, un barrio alejado del centro de la ciudad de Ribera, allí una cantidad importante de drogas fue incautada y más personas fueron procesadas. Se le imputó un delito de transporte de sustancias estupefacientes y fue condenado a una pena de tres años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Tenía antecedentes penales, no específicamente vinculados al tráfico de estupefacientes, sino vinculados a delitos contra la propiedad. Sin duda, tal vez la problemática de la frontera implique la necesidad de otro tipo de estructuras para investigar. Si bien las que contábamos, tanto la Brigada Departamental Antidrogas como delitos complejos, son sumamente eficaces en su labor, tal vez la problemática de la frontera implique la necesidad de otros recursos. ¿Se pudo verificar si la procedencia de la droga en todos estos diferentes ámbitos era de la misma procedencia? No. ¿Y si puede tener vinculación con otras cargas que se hicieron incautaciones a nivel país? Todavía no hemos recibido los informes periciales que puedan indicar esa vinculación. Vamos a hablar ahora de salud. Este jueves se registró el fallecimiento de una persona con diagnóstico de coronavirus aquí en nuestro país. Se detectaron 119 nuevos casos y hay 14 pacientes internados en cuidados intensivos. Bueno, en el día de ayer falleció una mujer de 70 años con diagnóstico de COVID-19. Esta persona vivía en Cerro Largo. Llegamos a 6.055 las defunciones desde el comienzo de esta pandemia en nuestro país. Además, las autoridades sanitarias informaron que en la pasada jornada realizaron 8.145 análisis y se diagnosticaron 119 casos nuevos. 1.314 personas están cursando la enfermedad. 14 están internadas en cuidados intensivos. Y además, con respecto al índice Jarba, se sumó un nuevo departamento que está en verde. Estamos hablando del departamento de 33. En el capítulo internacional nos vamos a quedar a nivel de la región porque Argentina está reabriendo hoy su frontera para los turistas de los países vecinos y flexibiliza además otras medidas relacionadas con la pandemia. Entró en vigor el decreto que el gobierno argentino emitió para flexibilizar algunas restricciones derivadas de la pandemia y regular la realización de actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario. La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre próximo. Desde esta jornada podrán ingresar personas de los países limítrofes con el esquema completo de vacunación. Este 1 de octubre se levanta la obligatoriedad del uso del tapabocas al aire libre en forma individual o en burbuja cuando no haya aglomeración de personas. Los eventos masivos tienen el 50% de aforo habilitado y en las reuniones sociales no habrá más límite en el número de participantes. En cuanto al turismo grupal quedaron autorizados los viajes de jubilados y estudiantes. También se establece la presencialidad en el trabajo para los funcionarios de la administración pública. A partir del 1 de noviembre se reestablece el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes que cumplan con los requisitos migratorios y sanitarios vigentes. Tiempo de hacer una primera pausa en la información. Volvemos enseguida con lo más destacado del deporte que tiene que ver en este caso con la despedida de Peñarol de esta final de la Copa Sudamericana y también la cuarta fecha del torneo clausura que se está iniciando en esta jornada. Luego de la pausa llegan además las noticias del agro. Para nuestros clientes 60 más y en la web para todos. Pagando con Farmacar Santander un 25% de descuento y con tu Santander un 15% en medicamentos, productos del mailing y pañales para adultos. Además sumale un 10% en toda la línea cotidian y un 50% en la segunda unidad de Bigfral. Estos descuentos son un hit. En Sintepa nuestras ganas de seguir creciendo son para que vos puedas seguir creciendo. Por eso si te haces socio, accedes a los créditos con la tasa más baja del mercado. Microcréditos, adelantos de aguinaldo, créditos automotores y créditos para refacción de vivienda. Visitanos en nuestras sucursales o descargate la app desde cualquier parte del país y cumplí tu sueño. Sintepa, tu cooperativa. Hoy, uno de nuestros grandes desafíos es continuar avanzando en la recuperación del trabajo en Uruguay. Gracias a la Ley de Promoción del Empleo y mediante un simple procedimiento, las empresas que contraten, jóvenes de 15 a 29 años, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad, recibirán un beneficio que promedia los 7.000 pesos por mes y por persona contratada. El importe será superior en el caso de la contratación de trabajadoras mujeres. Este subsidio se otorga a través de créditos en el Banco de Previsión Social. Por más información, visite la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Continuamos trabajando en la reactivación. Presenta tarjeta de crédito internacional Visa de Mapfre. Vivir tranqui tiene más beneficios. Solicitala. Con dos partidos está comenzando hoy mismo la cuarta fecha del torneo Clausura. Primera hora Deportivo Maldonado Rentistas y luego Cerrito Sudamérica. Estará culminando el domingo con algunos partidos que se destacan. Wanderers, el líder del Clausura, estará visitando a Peñarol, que está dos puntos más abajo en la tabla. La Plaza Colonia, campeón de la apertura y líder de la tabla anual, estará visitando también el domingo a Nacional. Y en otros temas, Peñarol se despidió de la Copa Sudamericana tras perder anoche en Brasil 2 a 0 con Atlético Paranaense. Paranaense esperando atrás, Peñarol sin idea, yendo a buscar, chocándose con una pared defensiva, no encontrando jugadas claras, no pudiendo definir. Y Paranaense, en un par de contras, terminó definiendo el partido. Esta es la más clara de Peñarol, el pase de Gargano y Torres que no puede definir. El pique, y después llega muy exigido, pero le dio una chance clara, importante. Y después Peñarol que tuvo en Kevin Dawson esta gran atajada, porque respondió Paranaense, que es cierto, no brilla, pero es un equipo que tiene las cosas muy claras. Sabe que defensivamente es bueno, y sabe que cuando tiene espacio para este tipo de jugadas, también lo es. Peñarol, acá Teráns, la verdad hizo todo para no definir él, pero Cajermal se lo acompañó a 40 metros, y no le sacó la pelota, y cuando la puede tocar la deja cortita al costado. Luce muy mal defensivamente allí Peñarol, porque además nadie tuvo la referencia del hombre que quedaba allí al borde del área solo. Fueron cuatro atrás de Teráns, y nadie se quedó esperando el toque hacia atrás. El 1 a 0, era un golpe durísimo para Peñarol, pero parecía reaccionar, porque tenía esta chance. Es cierto, el arquero muy mal la deja viva, y después Álvarez Martínez, que exigido define, ya en el travesaño. Y además, después Peñarol, tiene la jugada del penal, o sea, reaccionó al gol en contra, porque seguía con el mismo plan de tener que hacer dos goles. Pero, el penal errado fue demasiado duro para el Carbonero. Allí sí, se terminó el partido. Después de Cepelini malograr el penal, no hubo momento para reacción. O sea, el equipo, lógicamente, estaba dolido. La verdad, todavía no encontró el contacto en el penal. El VAR me parece que fue piadoso con el árbitro, que pitó enseguida, en lugar de dejar seguir la jugada. Así ya pitó el árbitro, así ya terminó la jugada, así está el error del árbitro. Después me parece que el VAR, Ligliano en el VAR, el argentino, fue piadoso con el venezolano, corroborando una falta que, la verdad, no vi. Y después, bueno, Cepelini nunca miró al arquero. En realidad, mira al arquero antes de empezar la carrera. Después no levanta la vista, no se da cuenta que el arquero queda quieto. Es un error, la mala definición. Para asegurar, uno no se puede confiar que el arquero se va a mover o no. Para asegurar, uno tiene que poner contra un palo. Arriba, más difícil para el arquero. Pero bueno, después de esa situación, y ya en el segundo tiempo, Peñarol empezaba a mostrar deficiencias. Defensivas, lógicamente, sí, un poco más adelantado, buscando casi que un milagro. Ya cuando se hizo esos dos cambios, por parte de la riera, se bajó la cortina del partido, se pensó en el domingo, Wander, cuando la salida de Álvarez Martínez y Canovio, allí ya la historia estaba más que sentenciada por parte del entrenador de Carbonero. Después llegaba este gol otra vez de Pedro Rocha. Hacete socio de Sintepa. Ofrecemos la tasa más baja. Dólar 41.75 a la compra, 44.15 a la venta. Euro 47.19 52.61. Real 7.30 9.30. Peso argentino 007.045. Unidad indexada 5.0665. Unidad reajustable 1.357.94. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal compañeros de Red Informativa? En el primer semestre de este año, se duplicó el área de tierra vendida a nivel de nuestro país. Específicamente, según los datos recabados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en ese periodo, es decir, en el primer semestre del año, se comercializaron más de 114.000 hectáreas de campo en unas 500 operaciones realizadas y el precio promedio de la hectárea se ubica en 3.305 dólares por hectárea. Ese es el precio promedio del primer semestre de este año. Puntualmente allí surgen algunos datos interesantes. Por ejemplo, el departamento de La Valleja es el que presenta mayor cantidad de área comercializada. Casi 27.000 durante ese periodo. Y los departamentos de La Valleja, primero Rocha, después y por último Soriano, son los departamentos que acaparan más cantidad de área comercializada. Con respecto a la superficie comercializada, en el primer semestre se vendieron 114.000 hectáreas por un total de 378 millones de dólares, dividida en 536 operaciones de compra-venta, lo que nos arrojó un precio medio de 3.305 dólares por hectárea. Nosotros generalmente tratamos de agrupar los tres departamentos que más área movieron, siempre en todos los informes. Y bueno, para este primer semestre podemos afirmar que 43% de la superficie comercializada, alrededor de 50.000 hectáreas, se vendieron entre La Valleja, Rocha y Sorial, con precios que para los dos primeros oscilaron entre los 2.650 dólares y para Rocha casi 2.300 dólares. Para Soriano, bueno, con tierras de mejor calidad desde el punto de vista agrícola, arrojó promedios de 7.600 dólares por hectárea. Compañeros de Red Informativa, por el momento, en cuanto a temas agropecuarios, es todo. Hasta luego. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Presentó Tarjeta de Crédito Internacional Visa de Mapfre. Vivir tranqui tiene más beneficios. Solicitala. Como todos los domingos, toca la banda que suena más fuerte. ¡Los descuentos! Los domingos en Farmashop tocan los descuentos para nuestros clientes 60 más. Y en la web, para todos. Pagando con Farmacar Santander un 25% de descuento. Y con tu Santander un 15% en medicamentos, productos del mailing y pañales para adultos. Además, sumale un 10% en toda la línea cotidiana. Y un 50% en la segunda unidad de Big Frall. Estos descuentos son un hit. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort. Los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894. Un lugar para toda la familia. Es tiempo de compartir con ustedes más información. Habrá cientos de actividades en todo el país con motivo del fin de semana del Patrimonio. En esta oportunidad, el homenajeado es José Enrique Rodó. En la Criolla Elías Regules son varias las propuestas culturales para visitar. Este fin de semana, la Sociedad Criolla Doctor Elías Regules, ubicada en Carrasco, se convierte en un poblado de campaña de finales del siglo XIX. Tenemos la estación de ferrocarril con la locomotora, la escuela rural, que es un homenaje a esos maestros tan dedicados que tenemos en nuestro país. La pulpería, la botica, la capilla. Y además hay un museo con las pertenencias del doctor Elías Regules, nuestro patriarca. Para los niños, es una experiencia enriquecedora. Todo lo que les van enseñando en la historia, en la escuela, acá lo pueden ver y palpar. Y es muy interesante cuando pueden tomar el peso de una bala de cañón, o cuando ven un molde de cómo se hacían velas porque no había luz eléctrica. Las preguntas que nos hacen realmente son muy interesantes. Este año se hará un homenaje a José Enrique Rodó. Bajo el lema, las ideas cambian el mundo. La memoria, las ideas que son tan importantes y que este año homenajeamos a Rodó, contemporáneo de nuestro patriarca, Elías Regules, dos vidas fértiles, uno perteneciente a la generación del 900, Rodó, y Elías Regules que concibió ese movimiento tradicionalista que inició para después generar todo esto que hoy en día está generado, no solo en el Uruguay sino en toda la región, Brasil y Argentina, tomaron todo de esta sociedad criolla. La sociedad criolla Elías Regules estará abierta el sábado de 11 a 17 horas y el domingo de 11 a 18. El día domingo vamos a tener comidas típicas, bebidas típicas, vamos a tener actuaciones de folclore, Pancho Ponce de León, Pilar Apeseche, Álvaro Córdoba, Álvaro Puch, entre otros amigos que nos van a acompañar y va a haber un poni también para que los niños puedan divertirse. Así que bueno, vamos por supuesto a hablar un poco de Rodó para que todos comprendan la grandeza de esa figura y la importancia de recordarla en esta fecha. Estamos en la avenida Bolivia, al costado del estadio Charrúa, no hay como perderse. Nos van a acompañar también con libros antiguos, con cuadros y muchos artesanos que nos acompañan todos los años. Este viernes el tiempo se presenta fresco, con cielo claro y parcialmente nublado. La temperatura máxima prevista para hoy es de 20 grados. Mañana, sábado, estará frío, con cielo claro y parcialmente nuboso, con probabilidad de algunas precipitaciones aisladas. La temperatura mínima prevista para mañana es de 9 grados y la máxima anunciada es de 19. El pronóstico extendido para todo el país. En la zona oeste, estará frío, con cielo algo nuboso. En la zona norte, también estará frío, con cielo algo nuboso, con periodos de claro. En la zona este, estará frío, con cielo claro y periodos de nuboso. Y en la zona sur, estará frío, con cielo algo nuboso. Hasta aquí el desarrollo de las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y de mi parte, buen fin de semana. Fue una presentación de Dr. Selvi, para su nueva línea de afeitado, hecha para mirarse al espejo. ¿Te es difícil lograr un cabello largo y saludable? No otro se mete en tendencias de salón crecimiento máximo.